Te voy a explicar cómo elegir tu lavadora. Soy Mariana de Electrodomésticos Esperclima. Según el hueco que dispongamos, vamos a elegir entre una lavadora de carga superior o una lavadora de carga frontal. Ahora os voy a indicar un recuadro para cómo elegir la carga de tu lavadora. En esta tabla que os estamos mostrando en pantalla, os vamos a explicar la carga que necesitará en cada vivienda. Ejemplo, si somos de 1 a 2 personas, serían 6 kilos de carga. Si somos entre 3 o 4 personas, serían 8 kilos de carga. Otra de las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una lavadora es las revoluciones. Si es una zona húmeda, elegiremos entre 1.400 y 1.600 revoluciones por minuto. Y si es una zona seca, elegiremos entre 1.000 a 1.200. Por último, deciros que la lavadora tiene que tener menos de 65 decibelios, porque si no sería una lavadora ruidosa. Ya sabéis, si necesitáis más información, os espero en esperclima.es